Hola chiquis, aquí Music, bienvenidos a mi canal Hoy vamos a estar hablando de cosas muy importantes e interesantes que han empezado a surgir Primero, vamos a ir con que hemos logrado llegar a la cifra de 100 suscriptores O sea, en dos semanas hemos logrado 100 suscriptores La verdad que es muchísimo apoyo que estoy recibiendo Estoy muy feliz, muy contenta de todo lo que está sucediendo Porque siempre quise animarme a poder grabar videos Y lo empecé a hacer gracias a Spartan Y la verdad que para mí es algo impresionante, algo muy genial que ha surgido Así que les agradezco de todo corazón Mañana seguramente vamos a estar haciendo un directo aquí con Toby Porque, nada, dijeron que querían una especie de directo en el cual puedan preguntarme cosas Los suscriptores, para poder hacer un poco más dinámico Pueden ser cosas personales, cosas del juego, nada zarpado Bueno, luego vamos a hablar de Andrés Ibarra Andrés Ibarra ha sido el ganador de la cuenta anterior que hemos sorteado Así que muchas felicidades Andrés Ibarra Ya sé que recibiste la cuenta porque lo hablamos el mismo día La verdad que no sabíamos que estabas en el grupo de Whatsapp porque no nos avisaste Tampoco nos agarraste si nos contactaste Sino que tuvimos que buscarte por otros medios Pero bueno, por suerte te encontramos Te dimos la cuenta, la estuviste usando, nos comunicamos con vos Dijiste que estabas muy feliz y conforme con la cuenta Que no podías creerlo Y bueno, seguramente Mañana o en otro momento te vamos a llamar O vamos a tratar de coordinar una llamada para saber cómo te sentís con la cuenta Qué cambios pensás hacerle, cómo lo ves Así que bueno Va a dar más sorteos también Sí, tenemos una cuenta muy especial para poder sortear Pero la vamos a dejar ahí de momento Pero la seguimos subiendo, sí, con el dueño de la cuenta Algo más Tenemos nuevo código, sí Durante 5 días vamos a tener nuevos códigos Día lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Vamos a tener los siguientes códigos Bueno, quien dice códigos, dice premios Aquí tenemos que los premios son El primer día 777 diamantes Que ya lo obtuvimos Ahora viene un ticket de 20% de descuento Mañana más diamantes Otro ticket de descuento Y otros diamantes Así que bueno, vamos a ingresar en la cuenta Y vamos a ingresar el código nuevo Bien Hoy por la mañana Nuestro amigo Daga Que ya le hemos revisado a la cuenta anteriormente Nos ha preguntado Mi suite ¿Cómo podemos canjear el nuevo código? Pues bien, te voy a mostrar Primero tienes que ir a la imagen Luego vas a System Settings Y vas a Random Code Una vez que lo pones ahí Tienes que poner el código Yo ya lo tengo copiado Así que voy a Portapapeles Y lo voy a pegar Ahí está Ahí está Bien Vamos a darle confirmar Pues a ver Creo que borré una letra de más A ver Ahí está Ahí está el ticket de 20% de descuento Este ticket Es un ticket Que no lo hemos visto nunca Y es la primera vez Que se presenta ¿Por qué? Porque se viene El Black Friday A fin de mes Que sería Este viernes Sábado y domingo Así que Van a venir seguro Muchos eventos No sabemos exactamente Que se viene Pero sabemos que El Angel Lift Está a punto de caer Bueno Vamos a ver Otras clases de preguntas Primero Te dijeron Conviene comprar O no comprar En estos momentos Por ejemplo Los packs Yo realmente les recomiendo Si quieren gastarlo Pueden hacer Ustedes son libres Pero yo no lo gastaría Ya que Viernes, sábado y domingo Esos tres días Sí o sí Tienen que quedar libres Por el tema de Black Friday Y seguramente Que si recargan Un dólar Algo más Les va a traer Así que Traten de tener Esos tres días libres Si quieren cargar Hoy Y cargaron ayer Traten de no Cargar Lo que sería El miércoles Y el jueves Y esperen a viernes Sábado y domingo Que seguramente Se va a venir Un evento mucho más Bueno Luego Me preguntaron ¿Qué clase de eventos Salieron nuevos? Y la clase de eventos Nuevos que salieron Hoy Por suerte La verdad Que estoy muy feliz Son los siguientes Primero Elite Se puede jugar Tres veces más O sea En vez de tres Se extiende A seis chances El drop Incrementa por dos Y encima La compra De estamina Se va a multiplicar ¿Sí? Las cinco Primeros compras De estamina Se multiplican Como ven Yo ya lo gasté Si me voy a preguntar ¿Si conviene o no Conviene gastar gemas En la estamina? Si conviene Si No sean cabezotas Les recomiendo Gastar en la estamina Si pueden ¿Por qué motivo? Porque pueden completar Esto mucho más sencillo Y aparte Pueden hacer esto También Y la verdad Que tener De estamina Por dos Es demasiado Importante Ya que Pueden subir A sus Digimons Porque Ahora cuando Venga la actualización Va a haber Más formas De subir A sus Digimons Pero la recomiendo Hacerlo de este modo Ya que Una vez que nos ponen Todo por dos Nos conviene Bastante Vamos a ver Que otro evento Aquí nos han puesto Esto lo puedo reclamar No lo reclamé Para mostrarles De que He llegado a 129 Con el tema De la estamina También Está El de crecimiento Que es hacer Advanced Digimon 20 veces También lo hicimos Y también Tenemos El de Gastar Diamantes Yo les recomiendo Si gastan diamantes Háganlo Solamente En la estamina Por ahí En raid O algo de eso Pero no compren Nada de momento Guarden sus gemas Por el ángel Gift Yo en estos momentos Me estoy absteniendo De comprar Un paquete Tentador Primero estos Index Que quería comprarlos Pero no los voy a comprar Y también Comprar el paquete De VIP 13 Como lo había hecho En videos anteriores Me estoy absteniendo No quiero hacerlo Porque quiero guardar Porque algo grande Se viene Seguramente Este viernes O de domingo Bien Que más Vamos a hablar De una noticia Hubo un merge Entre el servidor 175 a 204 Del cual tenemos Un amigo Que le llamo Pollito Que es Axaelo ¿Sí? Bien Ahí podemos ver La imagen Que nos proporcionó De su cuenta Porque ayer Hubo un merge Y hubo Varios servidores En total 29 Que han perdido La posibilidad De tener De tener El primer día De este gran evento De hacer misiones ¿Por qué? Porque sabemos Que al séptimo día Nos dan un Digimon U17 gratis Que puede ser Un Hexamon Un Dukemon Crimson Mode Y puede ser Un Magnamon Y realmente Estaba muy molesto Estaba muy triste Porque no podías Creerlo De que justamente Pase este merge Y esté perdiendo Un evento tan grande Pero por suerte Hoy lo guió Y acá como podemos ver Él ya tiene Los eventos Solamente perdieron Un día Pero como el evento Lo habían ampliado A 8 días Entonces pudieron Hacerlo completo Así que bueno Por suerte Felicidades Porque seguís Estando top 1 De tu servidor La verdad que me pone Muy feliz También de que Puedas jugar Este gran evento Puedas tener Todas las recompensas Y el Q17 Así que buenísimo Bueno Ahora vamos a pasar Con otra pregunta El señor Yakuza Cero Me ha dicho Newseed ¿Qué pasa Si ingresamos Con una cuenta nueva? ¿Sí? En un servidor Que ya estaba viejo ¿Obtenemos los premios? ¿Podemos obtener La SSR? O sea Nuestro Q17 Que serían Los que ya mencionamos Del evento De 7 días Y la respuesta Va a estar aquí Yo comencé En el servidor 159 Para mostrarles Como pueden ver Está en el mismo nombre Comenzamos Y acá se puede ver Que está Tanto el evento De ahora Como el de Login Resword ¿Sí? Así que bueno Ahora vamos a mostrarles La pantalla Del juego Pantalla del juego Ingresando Esto es algo Que he creado La cuenta hoy Como pueden ver También van a poder Notarlo En el mensaje Del día Ahí está Tenemos un mensaje Diario ¿Ven? Que dice 23 del 11 Que es el día de hoy Bienvenidos A Digital World Así que bueno Como pueden ver Es la primera vez Que ingreso a esta cuenta Tenemos el evento De 7 días Así que sí Claro que sí Si ustedes ingresan En un servidor Que ya existía Van a poder participar De este gran evento Y llevarse la cajita Con 250 Shards De estos gran Digimons Así que bueno También van a tener El evento De Server Lounge O sea Es exactamente Lo mismo que el Autum Así que Está buenísimo Porque van a poder Aprovecharlo al máximo También tienen El Login Resword Para poder conseguir Los Digimons Que se consiguen Al comienzo De la primera semana De juego Y también Una sorpresa Que nos vamos a llevar Es que tienen Todo el resto De los eventos Que tiene Una persona Al comienzo Del juego ¿Sí? Ahí les voy a ir mostrando También pueden comprar Estamina Tienen los VIPs Tienen los mismos Mismos eventos Así que bueno Esto lo ingresé Solamente para que puedan Verlo Y puedan sacarse La duda Bien Ahora pasamos A lo que serían Las preguntas De Kurot Del servidor 188 Él a mí habló Ayer por la noche Y me dijo Mira Music Soy un poco Nueva en este juego No estoy Teniendo un par De dinámicas ¿Podrías ayudarme? Y le dije Pues claro A ver Estamos para ayudarnos Así que bueno La primer pregunta Que me hizo es ¿Cómo se puede Conseguir a Jessmon? Para poder conseguir A Jessmon Tienes que jugar Al comienzo Del juego Con la compra De 100 dólares Te van a dar Una cajita Que ahora te la voy a mostrar Bien Volvemos a nuestra Otra cuenta Del servidor 159 La primera forma De conseguir A Jessmon Es Con la compra De 100 dólares Vas a poder Conseguir Lo que sería Un Digimon A elección Y vas a poder Conseguir Su arma Entre los Digimons Vas a poder Conseguir Cualquiera De Quality 17 Si damos aquí Y damos A 17 Estos son Todos los Digimons Que vas a poder Conseguir Que son Los mejores Siempre es recomendable Sacar primero A Jessmon Ya que es el mejor Digimon De todo el juego Ahora ¿Qué otra forma hay? La primer recarga Si cargas 600 diamantes Durante 5 días Vas a poder Reclamar Otro Digimon Si De calidad 17 Que sería Un Jessmon Si quieres También Así que bueno Esas son las maneras De conseguir a Jessmon De momento Si no Puedes esperar A que haya Algún evento Que puedas Reclamar a Jessmon O si no No hay otra oportunidad Aquí también Ves Puedes salirte Como Saleluzmon También puedes Conseguir A Venusmon Puedes conseguir También A Dukemon Grinsomemode Como ves Hay formas De conseguir Los Digimon De Quality 17 Que vas a poder Conseguirlas En cualquier momento En cualquier clase De evento Próximamente Van a ponerlo En la parte De Summons Cuando vayamos A poder acá Van a aparecer Los Q17 De momento No están actualizados Porque es para La próxima actualización Bien También nos ha preguntado Cómo se pueden conseguir Los diamantes Los diamantes Se pueden conseguir De muchas maneras Primero Comprándolos en tienda Como puedes ver Por un dólar Te dan 60 diamantes Y a veces Te van a salir Estos paquetes Que comprando diamantes Te van a dar El doble Te van a dar Un poquito más ¿Qué otra forma? En los GP Se pueden conseguir Diamantes gratis También En otra clase De eventos Como el más conocido El Villa Ahí también Estaban dando Muchos diamantes También se pueden conseguir En arena Por estar en parte Del top Si Si te vas A la parte De Red Sword Te van a aparecer La cantidad De diamantes Que puedes ganar Por estar en el top Si Luego ¿Qué otra forma? Podemos conseguir Diamantes Participando En diferentes Clases de eventos Si También En Champion Real Cuando estamos Llegando a la final Podemos conseguir Diamantes Si Sabiendo quién Es el que va a ganar Actualmente El ganador El top 1 Es para Lyser Así que Si llegas a votarlo El día Sábado Seguramente Vas a ganar Tus 500 Diamantes Semanales Bien Después me has preguntado ¿Por qué no Tan tan poca Experiencia? ¿Y cómo subir? Experiencia En cuanto al juego Al principio Se sube muy rápido De nivel Luego cuesta un poquito Porque si no Todos seríamos Nivel super alto Y no tendría Diversión en el juego Si te refieres A el nivel De los De los Digimons Hay una forma De subirlo fácil Que se entran En la parte De evento Y jugando Experiencia Si Depende Donde estés Es lo que te van A dar de experiencia La verdad Que es una forma De subirlo fácil Y si vas a intentar Subir a todos los personajes Yo te diré Que te centres Primero en los 6 principales Que vas a utilizar Y luego gastes Y luego gastes La experiencia En cualquier otro Digimon También me has preguntado ¿Cómo se puede conseguir Más velocidad En equipo? En equipo se puede conseguir Más velocidad Yendo a Digimon Y agarramos A un cualquiera Que sea 0 Ahí está Es verdecito Y le vamos a dar Advance Como ves Al darle Advance Va a aumentar Su velocidad También hay otra forma Con Start Up Una vez que le subís De estrella Va a ganar También velocidad ¿Qué otra forma Para poder conseguir Más velocidad? Pues vas a la parte De DigiSpirit Y en DigiSpirit Si consigues Los 3 Digimons De cada insignia Te van a dar Un bonus De velocidad Aparte Que con comida Vas a poder ir aumentándolos Trata de aumentarlos De manera proporcional A todos Menos a los Digimons Más fuertes Que tienes Por ejemplo Aquí Yo no voy a subir A Yuki Agumon Demasiado Cuando mi principal objetivo Es aumentar A Yismon Y como ves Va a aumentar La velocidad Del grupo También hay otra forma De poder aumentar La velocidad Que es En Sacred Gear Conseguir Unos anillos Que son de velocidad Esto te va a dar 100 de velocidad Y pues Es una forma De subirla también Luego Me has preguntado ¿Qué hago Con tanto oro? Guárdalo Créeme Guárdalo Porque luego Lo vas a recontra Necesitar El oro es Un bien Que al principio Decimos Tenemos un montón Y luego No tenemos nada Y nos cuesta muchísimo Subir nuestros Digimons Así que Guárdalo Hazme caso Y guárdalo Bueno Terminamos Con las preguntas De Kurot Del servidor 188 Vamos a ir Con una pregunta De Brandon Brandon Nos ha dicho ¿Qué Digimon Me conviene sacar? ¿Dukemon Crimsonmon O Magnamon? Pues Para mí Dukemon Crimsonmon Es muchísimo Mejor Que Magnamon A mi punto De vista Aparte Tengo muchos Críticos Es muy fuerte En uno Contra uno Hace demasiado Daño En un equipo De Fullfire Es muy fuerte Si me preguntan ¿A qué te refieres Con Fullfire? Vamos a ir a Viltro Vamos a ir a Fire Y acá tenemos Los Digimons Tipo Fuego ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene Una pasiva Que funciona Cuando tienes Tres o más Digimons De Lo que sería La Soul Fuego Así que Pues Para mí Es el mejor Ahora Si me dices ¿En cuál me conviene Sacar De los tres Digimons? Ahora Cuando llegue El séptimo día Yo te recomiendo Sacar 100% Examon ¿Por qué? Porque Examon Es un Digimon Que mete muchísimo Como pueden ver Yo lo tengo subido Es mi Digimon Más importante Del equipo Y como he mencionado Anteriormente Yo no le prestaba Atención Pero realmente Es muy Muy poderoso Y deletea A la unidad De atrás 100% Segura Ahora Vamos a ir Con la pregunta De Joel Fenrir El cual El cual Nos ha preguntado ¿Cómo se gana El corazón De ella? Y pues Para poder conquistar El corazón De ella Ella debe Quererte O si no Debe conocerte Debe ser amable Y tienen que tener Un tipo De vínculo Conexión Para que se puedan Llegar bien Pero bueno No vamos a ponernos A hablar De esta clase De temas Seguramente Si quieren Lo hacemos En el directo Pero Este es de Digimon Pero igual Puse la pregunta Porque fue muy graciosa Y pues Tenía que decirla Así que bueno Espero que les haya gustado La respuesta De todas estas preguntas Y bueno Si me olvido Alguna pregunta Por favor Discúlpenme Porque había Muchos mensajes En el chat Del grupo De Whatsapp Así que bueno Espero que les haya gustado El video Espero que sigan Con el apoyo Y bueno Nos vemos Con mucho más Digimon Luego Bye bye